damas y caballeros muy buenos días un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo en esta oportunidad vamos a estar indagando en unos lugares alrededor de perú específicamente alrededor de Ica donde está ubicado en la Huacachina un oasis impresionante en el desierto y nos vamos moviendo con el mapita satelital para ver dónde está ubicado y ver cómo se encuentre en el medio del desierto como podemos ver impresionante las imágenes de la Huacachina alrededor de Ica ahí tenemos en el medio prácticamente del desierto la Huacachina impresionante las imágenes como podemos ver vamos a tratar de alejar un poquito la imagen para para ver dónde se encuentra ahí de ahí tenemos los las las referencias alrededor de Ica bueno amiguitos un gusto saludarlos espero verlo más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo